¿Cuáles son las aplicaciones que más utilizan el teléfono inteligente? Esa es la pregunta neurálgica del día de hoy. Además, estará con nosotros la gente de Nintendo para resolver tus dudas y con nosotros, un competidor de la Olimpiada Internacional de Robótica para platicarnos de su experiencia. Y él solamente tiene 12 años, así que quédate. Creo que ahora sí ya me están escuchando la gente de YouTube y bueno, ahora sí, arrancamos. Y iniciamos con la pregunta neurálgica, que son 5 aplicaciones, las 5 aplicaciones que más utilizas. Y lo cierto es que esperamos todas sus respuestas. Ya saben cómo es este ejercicio. Ustedes tienen que compartir esta transmisión, este video, en sus principales redes sociales. Es muy fácil. Hay un botón que dice compartir. Regalen sus pulgares arriba, perdón. Y además, dejen sus comentarios. Obviamente, diciendo desde dónde se encuentran, porque obviamente pueden encontrarse desde algún estado de la República Mexicana. Pueden también encontrarse desde algún estado de la Unión Americana o bien desde algún punto quizá de Centro o Sudamérica. La verdad es que me va a dar mucho gusto escucharlos. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy. Estará con nosotros Bernardo Guzmán Blanco. Él es gerente de Relaciones Públicas de Nintendo Latinoamérica. La verdad es que nos da mucho gusto porque hay muchas dudas. Aquí hay varios fanáticos de Nintendo. Y hay muchas, muchas dudas al respecto de todo esto. La verdad es que se va a poner muy, muy interesante. Y por otro lado va a estar con nosotros Ángel Rafael Calvo Hernández. Él es un chavito. Es participante o fue participante en la Olimpiada Mundial de Robótica en Qatar. Así que nos va a contar toda su experiencia de qué se siente estar en todo este rollo del mundo de la robótica. Además hablaremos de un montón de cosas. Tenemos ya, ya probamos el Nexus. Nuestro buen amigo René Vidal ya probó este equipo, el Nexus 5X. Y tenemos ya los puntos buenos y los puntos malos para poderlos comentar con todos ustedes. Y bueno, también puntualizaremos la información que dábamos ayer sobre que Google ya podrá buscar en la información de Facebook. Y bueno, comentarles rápidamente las entrevistas que tuvimos en la semana. En fin, un montón de cosas. Así que si tenemos ya respuesta a la pregunta neurológica va a ser muy interesante que los podamos escuchar a cada uno de ustedes desde donde se encuentren. Está Rodrigo Cesati, manda saludos. ¿Desde dónde nos escuchas, Rodrigo? ¿Dónde nos ves? Obviamente para todos aquellos que nos están viendo a través de YouTube los invitamos a que también respondan. Dejen sus comentarios. Y también los invitamos a que nos vean en vivo lunes, martes, miércoles y jueves en punto de las 4.30 pm. Estamos transmitiendo, realizando este ejercicio en vivo a través de Facebook Mentions. Y Fernando García Guillén dice... Uno, Whatsapp. Dos, Facebook. Tres, 9Gag. Cuatro, Google Maps. Cinco, Uber. Aquí me pregunta, ¿cuál es tu sistema operativo? Por 9Gag yo pensaría que es Android. Pero podría ser... Ah, no, es que estoy comunico con 9Tag. Exactamente. Y bueno, dice Tony Osu, tiempo sin verte en vivo. Saludos desde Guadalajara, mi estimado Tony Osu, ya te extrañábamos. Y el mismo Tony dice... Twitter, Facebook, Whatsapp, Telegram e Instagram. Oigan, qué relajo con lo de Telegram, ¿no? Que empezó a bloquear todos los rollos de ISIS. Que al parecer se estaban organizando ahí todos los grupos estos terroristas islámicos a través de esta aplicación. Y bueno, la declaración del director general de Telegram, o el fundador de Telegram, mejor dicho, pues se puso interesante. Pero bueno, lo comentaremos mañana. Mañana tenemos transmisión en radio con la gente de Radar en Querétaro. Y estaremos hablando justo de estos temas. Pero tenemos más personas que están respondiendo a la pregunta neurálgica. Francisco Caspeta dice... Whatsapp, Spotify, Facebook, Instagram y YouTube. Él nos escribe desde Zacatecas. Estuvimos allá en un lugar de enchiladas. Muy bueno. Que yo me acuerdo que me ponen unas enchicharronadas. Que no recuerdo cómo se llama el lugar. La verdad es que estuvo muy bueno. A ver si María Yusepina me sopla al ratito de cómo se llama el lugar. Jesús Ávila. Él dice... Facebook, Whatsapp, Messenger, Periscope, Instagram. Pura red social. Luis Hernández Lugo dice... Facebook, Whatsapp. El correo electrónico, Safari y Mapas. Carlos Montalbán. Hola Luis. Saludos desde Ecuador. Mi estimado Carlos Montalbán. Bienvenido de vuelta. Esta es tu casa. Nos va a dar mucho gusto. Y Ángel Caído. Él está en Los Ángeles, California. Hasta allá. Les mandamos un abrazo. Muchas, muchas gracias. Y bueno, desde acá también mandamos un saludo a todos nuestros amigos de Ferriz Live TV. El día de hoy estuvimos con el señor Pedro Ferriz. Y bueno, ellos también apoyan este proyecto editorial. Así que muchas, muchas gracias. Abdiel Guillermo Estrada González. Por fin puedo ver la transmisión en vivo. Muy bien. Felicidades. Qué bueno. Qué bueno, Abdiel, que estás con nosotros. Muchas, muchas gracias. Y comenzando con la información, pues sí, ya probamos este equipo. Y la verdad es que, sí, o sea, la prueba creo que, digamos, se quedó muy bien. René es exigente, pero le puso, para que ustedes se den una idea, o sea, lo calificó con 4.7 de 5. O sea, le fue muy, muy bien. Entre lo mejor, dice que obviamente al tener el Marshmallow, pues, en la última versión del sistema operativo, es un plus, al ser una versión pura, pues, es todavía mucho mejor. Dice que quedó muy sorprendido del desbloqueo con huella digital, que es de lo mejor. Él se quejó amargamente del desbloqueo con huella digital en el Note, en el Note 5. Pero dice que este sí es de lo mejor que ha probado. Por otro lado, entre lo malo, lo que ya habíamos dicho. Tan poca memoria, 16 GB únicamente al interior de este equipo. La parte interesante es que son 16 GB, pero reales, libres, únicamente 10 GB. Así que, la reseña completa está ahí en nuestro blog, luisgig.com. Los invitamos a que la lean y que, obviamente, si no están de acuerdo, dejen también sus comentarios. Y, bueno, además, ayer estuvo con otro Rodrigo González hablando de distintas intimidades con respecto a Facebook. Y, bueno, ya nos, obviamente, aparte de lo que hablamos es que Google ya puede buscar a través de Facebook, pero no todo, no se espanten. O sea, sus fotos ahí, confidenciales, la fiesta, los gorros, no, esas no van a salir. Pueden estar ustedes muy, muy tranquilos. Lo cierto es que lo único que se puede buscar con Facebook, bueno, más bien en Google, y que esté en Facebook, es todo aquello que tú estés publicando como público, valga la rebusnancia. Es decir, si tienes un perfil público o si tienes algún tipo de publicación que solamente va a tus amigos, eso, lo que va a tus amigos, no. Eso no se va a compartir, eso solamente es para tus amigos, pero si pones algo que es público, eso sí, eso sí podría encontrarlo Google. Y, bueno, yo sí creo que esto puede ser parte de una estrategia también para darle más fuerza y que, obviamente, haya mucha más visibilidad de todo lo que está sucediendo a través de Facebook. Por lo pronto, algo que se había dicho es que Facebook era considerado como un jardín cercado y ahora, pues, básicamente están abriendo las puertas de esta cerca para que, pues, digamos que haya mucha más gente metida en todo esto y que, obviamente, tengan más apertura con lo que está sucediendo y lo que se puede encontrar a través de Google. Pero, bueno, Facebook es también una de estas aplicaciones importantes y preferidas de ustedes. Ayer nos daban el número. ¿Cuánta gente era la que estaba usando Facebook en México? ¿Qué porcentaje, Jimé? ¿Te acuerdas? El 90%. El 90% de los internautas. Pero hablaban de un número... El 90% en México. Hablaban, perdón, 60 millones de internautas mexicanos y de esos el 90% está en Facebook. Y esa es una, quizá, de las redes sociales y, digamos, aplicaciones más usadas por cada uno de ustedes. Arnold Drew dice Facebook, precisamente, Twitter, WhatsApp, YouTube y Twitch. Él es gamer. Él está desde Ensenada, Baja California. Hasta allá le mandamos un abrazo. Esperamos que tener más, más respuestas de ustedes a la pregunta neurálgica. Les recordamos que este ejercicio lo hacemos de lunes a jueves, 4.30 pm, que ustedes están cordialmente invitados y que, si no tienen tiempo de estar, digamos, en vivo, pueden venir a la versión postproducida a través de YouTube, la versión diferida, donde más o menos por entre las 8 o 9 de la noche ya podrán encontrar este programa en esta red social. Lolis Herrera dice Facebook, Whatsapp, Waze, Twitter y Outlook. Guillermo Mesa, Facebook, Whatsapp, Twitter, YouTube, Instagram, Fluses de Toluca. Mike Coronel, Facebook, YouTube, Snapchat, Instagram, Whatsapp. Héctor Fernando, Twitter, Facebook, Flipboard, Whatsapp, YouTube. Carlos Montalbán, Facebook, Whatsapp, Instagram, Snapchat y YouTube. Pues muy similar todos, ¿no? Muy, muy similar. Y, bueno, también lo que estamos invitándolos es que ustedes pueden empezar a cortar cartucho. Si tienen dudas con respecto a Nintendo, la verdad es que acaba de suceder uno de esos eventos importantes con lanzamientos, pero ¿qué tanto de eso va a llegar? Eso estará muy, muy interesante. ¿Qué podemos esperar de todo esto, de lo que podemos encontrar de Nintendo en nuestro país? Entonces, está con nosotros Bernardo Guzmán. Él es gerente de Relaciones Públicas de Nintendo Latinoamérica. Así que, Bernardo, ¿estás listo? Gracias. Luis, ¿cómo estás? Muy, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido por estar aquí. Esta es tu casa. Bueno, pero gracias por la invitación y gracias a toda la gente de México por recibirnos, como siempre, de forma muy cálida. Es un placer siempre venir acá y tenemos un fin de semana muy especial por delante. Oye, la verdad es que cada cuando vienes a México, más o menos. Uy, este año ya llevo como cuatro o cinco veces. La última vez que estuve aquí, de hecho, fue para el 30 del 30º aniversario de Super Mario Bros. para el lanzamiento de Super Mario Maker. Oye, ¿y cómo sientes el mercado? La verdad es que sí, el mercado de los videojuegos ha madurado, ha cambiado a nivel mundial, pero ¿cómo lo sientes en México? Pues, mucha pasión, mucha afición. Lo vimos cuando estuvimos aquí para Super Mario Maker. O sea, la verdad es que los fans en México todavía sienten mucho cariño por la marca, mucho amor por Mario, mucha pasión por todo lo que tiene que ver con Nintendo. Y es algo que, de verdad, agradecemos sumamente, porque lo que hacemos, lo hacemos por ustedes. Oye, y un año triste también para Nintendo, ¿no? Pues sí, ha sido, si te refieres al fallecimiento del señor Iguata, sí ha sido un año, es algo que nos afectó a todos muy profundamente, y sentimos su pérdida y su ausencia, pero lo mejor que podemos hacer es, como él mismo nos hubiera dicho, seguir adelante. Y bueno, vamos a noticias mucho más alegres, ¿qué podemos esperar? Hubo varios lanzamientos, llega todo, no llega, ¿qué va a suceder con respecto a los lanzamientos que estaremos viendo? Bueno, pues, pasar el switch rapidito de ese bajón, subamos un poco. Venimos primero de un buen fin, muy fuerte, como sabes, lanzamos un bundle nuevo aquí para buen fin, que era un Wii U que incluye a Super Smash Bros. vs. Splatoon, ya cargado dentro del sistema. Todavía está en tiendas, pero vayan rápido porque se están moviendo, o sea, la gente lo está buscando. Y había muchos descuentos, ya salimos de buen fin, ¿qué viene este fin de semana? Este fin de semana, como sabes, viene BoloFest, que es el desfile de Liverpool, para abrir la temporada navideña. Nosotros, Nintendo va a estar en BoloFest, tenemos un carro alegórico de Nintendo, y no quiero como cargarles mucho la sorpresa. Basado en Super Mario, no quiero decirles mucho más, pero hay algunas sorpresas por ahí, que se hacen por primera vez en México, y primera vez que lo hacemos, punto. Así que vale la pena ir a ver. Ok. Estamos sábado, 10 de la mañana, a 12 del mediodía, Avenida Reforma, y ahora el desfile parte desde Estelas de Luz y va hasta la Glorita Colón. Ok. Oye, ahora, en todo esto, viene también la temporada navideña, vienen también los lanzamientos, viene... ¿Qué va a haber? ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en México? Y también, de manera sincera, ¿qué es lo que mejor aguantamos ya hasta el próximo año? Probablemente ya no tener corazones rotos. No, pues las navidades aquí vienen con todo. No te diría que se aguanten. Sí vienen cosas en el 2016, pero algo para todo el mundo ya en esta temporada. O sea, todo lo que se anunció en Nintendo Direct, ¿ya lo podemos ver? Pues lo que se anunció para este año. Ok. Lo que se anunció para este año, por ejemplo, Yoshi's Wully World, ya salió. Eso no es esto en Nintendo Direct, pero lo que ha salido recientemente, Yoshi's Wully World. Para los fans de Legend of Zelda, Legend of Zelda Triforce Heroes se acaba de lanzar también. Mañana se lanzan Mario Tennis Ultra Smash y Pokémon Super Mystery Dungeon. El 4 de diciembre viene siendo Blade Chronicles X y, por supuesto, está Super Smash Bros., está Splatoon, está Super Mario Maker. O sea, la idea es que haya un juego para todo tipo de jugador, todo tipo de fan. Oye, dice aquí, ya empezaron a llegar las preguntas del público, y dice aquí Mar Uribe. Ok. ¿Cómo le van a hacer para la próxima generación, para que en la próxima generación no pase lo mismo que con el Wii U, que han salido muy pocos juegos? Pues te diría, primero, ahorita estamos pensando en esta generación. O sea, estas navidades y esta temporada están pensadas para Wii U, para Nintendo 3DS. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que nos está comentando, sí hay muchos juegos. Y hay juegos para todo tipo de personas. Si quieres un juego de pelea, tienes Smash. Cuando se lanzó Wii U, estaba Tekken Tag Tournament. Si quieres un juego de pelea, más Core. Juegos de carrera, Mario Kart 8. Juegos de aventura, Lightning of Zelda, Wind Waker HD en Wii U. Triforce Heroes, Link Between Rolls en 3DS. El remake de Majora's Mask. El año que viene para Wii U, viene también el remake en HD de Lightning of Zelda Twilight Princess. O sea, que los juegos vienen y siguen viniendo. Viene Star Fox Zero en abril del año que viene. Para los fans, Core Core de juegos de rol, viene Sinobay Chronicles X. Juegos de acción, tenemos Bayonetta 2 que se lanzó el año pasado. O sea, de verdad que hay algo para todo tipo de jugador. No te diría que hay pocos juegos. Hay muchos juegos. Hay juegos para todo tipo de personas. Y además, somos de los publishers de primera parte que tienen la mayor cantidad de juegos con Metacritic de 85 o más. O sea, tenemos muchos juegos y juegos con muy buena evaluación. Oye, los enseñamos en EGS. ¿Habrá un evento así donde podamos verlos, donde los fanáticos? Ya la gente de Microsoft hizo un evento. Pero la verdad es que la gente extraña verlos en un evento para poder probar todo lo nuevo. ¿Sucederá? Pues, sí no estuvimos en EGS este año. Pero año tras año nosotros evaluamos todos los eventos. No es que el no estar en este año no significa que no estemos en un evento el año que viene. Pero bueno, ya llevan rato que no están en EGS. Pero hemos hecho cosas como, por ejemplo, el lanzamiento de Super Mario Maker. Eso fue abierto al público. Claro. Es nada más eventos de prensa. El lanzamiento de Mario Kart 8 también fue algo mitad prensa, mitad público. La idea es hacer los acercamientos que nos llegue al mayor número de personas de la mejor forma posible. Y este año decidimos hacerlo de forma más puntual. Con Super Mario Maker. Con BoloFest. Con actividades puntuales. Con lanzamiento de redes sociales, por ejemplo. Hace como dos meses lanzamos la página de Facebook para Latinoamérica de Nintendo. Ya no es que están viendo posts en la página de Estados Unidos. Hay una página para América Latina para cada país. México tiene su propia página. Así que estamos cambiando cómo nos acercamos al público. Porque sabemos que quieren ese contacto directo. Y estamos haciendo lo que podemos para llegar de la forma más apropiada y más directa. Oye, Lalo Contreras pregunta. ¿Por qué los juegos de Nintendo son tan caros en México y además nunca bajan de precio? Pues el precio no lo ponemos nosotros. O sea, como sabes, el precio viene de distintos factores. Nosotros vendemos al mayor y el precio al final se establece a nivel de tienda. Obviamente hay muchos factores que impactan el precio. Está el costo de la cadena de abastecimiento. Están los impuestos de entrada, aduana. Distintos costos implícitos en la distribución. Entonces, no es un solo factor. No es que Nintendo pone el precio. Nintendo no pone el precio. Nintendo motoriza esa distribución. Y hacemos lo mejor que podemos para que haya el mayor valor posible cuando el producto llegue al país. Para que el precio valga la pena lo que están recibiendo a cambio de ese precio. ¿Y no hay ningún tipo de control de que se diga, oye, no puede pasar de este costo? No es nuestra labor. De verdad, como fabricantes, nosotros no controlamos el precio. Pero sí ves, por ejemplo, en Buen Fin, que unos descuentos muy fuertes. Claro. Wii U, por ejemplo, con ese paquete nuevo que salió de Smash y Splatoon, tenía uno de los precios más bajos que ha tenido Wii U en la historia de la consola aquí en México. Así que los descuentos sí suceden. Oye, entonces, ¿con quién nos enojamos? ¿Con la TAMEL? No se enojen. O sea, no es cuestión de enojarse. Bueno, sí. Está muy caro, sí. No, pero no es cuestión de enojarse. O sea, es cuestión de buscar... O sea, lo que nosotros queremos hacer es traerles a ustedes el mejor valor posible. No es que es culpa de alguien, no es molestarse con nadie. Así que todos están haciendo lo mejor que pueden para que las consolas y los juegos que les lleguen a los fans mexicanos estén en el precio más asequible posible y que les entreguen la mejor experiencia posible. ¿Por qué comprar una consola de ustedes y no comprarme un PlayStation 4 o no comprarme un Xbox? Pues por los juegos. ¿Dónde más tienes a Mario? ¿Dónde más tienes a Latino Zelda? ¿Dónde más tienes Mario Kart? Oye, pero por ahí dicen que los chavitos ya no conocen a Mario. Pues no estoy de acuerdo. Para nada. De hecho, juegos como Yoshi's Blue World que son tan accesibles para chavitos y ves la emoción que se generan cuando los juegan, cuando los palpan. Yo diría que no estoy de acuerdo. O sea, de verdad que grandes y chicos conocen a Nintendo. ¿Tienen algún dato de números, de porcentajes, de edad? Pues no tengo nada que te pueda compartir así de datos, de cifras. Lo que te puedo decir es el tipo de comentarios que vemos a través de redes, comentarios de fans, de padres. Y siempre todo es muy positivo. O sea, tenemos cientos de miles, a veces millones de personas comentando en las distintas redes sociales, en Facebook. Y ahí ves, o sea, primero que nos conocen, ves la pasión que sienten por la marca. Ves el nivel de conocimiento. O sea, los fans de Latinoamérica tienen un nivel de conocimiento impresionante sobre la historia de la compañía. Oye, por aquí dice Octavio Luna, ¿están haciendo algo para que los amigos ya no estén tan escasos? Dice que de pronto en Navidad se vuelve casi imposible de conseguir los aprecios normales. Pues, respuesta corta, todo lo que podemos. Respuesta larga, con el lanzamiento de Amiibo sí se excedió un poco nuestra expectativa la respuesta que generó. La categoría Amiibo para nosotros como fabricante era nueva. O sea, sí había otros participantes en Toys to Life que siempre les ha ido muy bien en las consolas de Nintendo. Pero para Nintendo Amiibo fue algo nuevo. Y rebasó un poco nuestra expectativa el fervor y la pasión con la que se recibió la categoría. Hubo cierta frustración por parte de algunos fans porque hay figuras que escaseaban que eran más difíciles de encontrar que otras. ¿Qué hemos hecho? Hemos tratado de incrementar la distribución, incrementar, perdón, la producción, mejorar la distribución. Hay figuras que, por ejemplo, escasean y se relanzan al mercado, como fue el caso de Marv, como ha sido el caso de varias figuras, no coincidentemente, de la familia de Fire Emblem. Entonces, hacemos lo posible porque, primero, ninguna figura se ha descontinuado. Y hacemos todo lo posible porque los fans no se frustren y encuentren la figura que están buscando en tiendas. Oye, ahora, en cuanto a las plataformas móviles, ya salió un anuncio, ya salió algún tipo de imagen de lo que podemos esperar. ¿Cómo espera Nintendo ya acoplarse mucho más a un mercado donde, pues, digamos que hay mucho más acceso a contenido, la gente descarga todo esto? ¿Cómo podría ser el ecosistema entre consolas, smartphones, etcétera? ¿Cuál tendría que ser el mundo ideal? Bueno, esa es la forma perfecta de hacer esa pregunta. ¿Y por qué? Porque, al final, es un universo de videojuegos. O sea, los videojuegos son ya todo un universo que trasciende los distintos sistemas. Nosotros seguimos creyendo firmemente, obviamente, en los sistemas dedicados. En Wii U, en Nintendo 3DS. Y por muchos años dijimos, o bueno, por los últimos dos años hemos dicho que la parte móvil iba a ser algo complementario a esa experiencia. Y en algunos casos va a seguir siéndolo. Va a haber aplicaciones, va a haber distintas cosas que apuntan y complementan esa experiencia dedicada en Nintendo 3DS. Pero, a partir de, ya sabes, con el acuerdo con DNA, ya estamos hablando de títulos dedicados para el área de smartphones, para dispositivos inteligentes. La primera aplicación es Mi Tomo. Se lanza en marzo del año que viene. Es una aplicación de comunicación para compartir basada en los Mi, gratis de descargar. Esa va a ser la primera. Y entre marzo del año que viene y marzo del 2017, estamos pensando cinco títulos más. Oye, ¿y habrá oportunidad de que en algún momento veamos a Mario en smartphones? Pues, no te puedo decir, porque arruinaría las sorpresas si te dijera hacia dónde estamos enfilando nuestros esfuerzos en smartphones. Pero sí te puedo decir que no está, no, no se descarta. O sea, no, la idea de nuestra nueva estrategia de smartphones es que haya una experiencia dedicada para smartphones que sean muy Nintendo. Así que no te puedo confirmar nada, pero no te puedo descartar lo que pueda pasar al futuro. Pero, más allá de decirte, empezamos con Mi y vienen cinco títulos más adelante. Más información en el futuro. Pues, muy bien, muy bien. Pues, ahí lo tienen. Verdad, muchísimas gracias. Gracias por venir. Vale, gracias a ti. Era un placer tenerte por acá. Y, bueno, seguramente no será ni la primera ni la última que tendremos por acá. Muchísimas gracias a ti y gracias a todos por acompañarnos. Y esperamos que tengan la oportunidad de vernos en BoloFest y en la temporada navideña. Muy bien. Muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias. Pues, muy bien. Ahí lo tienen. Lo cierto es que sí, Nintendo es una de las marcas más, digamos que, icónicas del mundo del entretenimiento digital. Y la verdad es que se pone muy, muy interesante cómo está el mercado actualmente. Por lo pronto, lo que sí les quiero comentar, pasando a temas más, un poquito más serios, es que tuvimos una entrevista con la CIO de SAP. Ella se llama Helen Arnold. Entonces, si tú estás emprendiendo un negocio, si tú estás, no sé, entendiendo cómo o cuáles pueden ser los beneficios de las plataformas tecnológicas en tu compañía, pues, te invito a que vayas a luisgg.com. Ahí está ya la entrevista para que cheques la opinión de este personaje, que la verdad es que se pone bien, bien interesante poder platicar y tener acceso a personalidades de este calibre. Y, bueno, lo cierto es que, digamos, no es novedad que yo soy fanático de los robots desde hace un buen rato. De hecho, tenemos aquí a Zoomer y todo el rollo y la verdad es que se pone muy, muy padre. Sobre todo cuando vas, perdón, cuando vas a eventos y de pronto, pues, si vas encontrando a ciertos robots que hacen ciertas maravillas impresionantes, ¿no? Pero, pero bueno, lo cierto es que, bueno, ya me estoy quedando sin voz, muchachos, pero miren, déjenme tomar un traguito de esto. Listo. Pero bueno, lo cierto es que tenemos un representante de alguien que estuvo en la Olimpiada Mundial de Robótica en Qatar. Y, ¿cuántos años tienes? 12 años. Es un chavito de 12 años. Y la verdad es que está despertando a la vida este joven. Y la verdad es que seguramente, como lo hemos visto, nos va a contar cosas increíbles. Él se llama Ángel Rafael Calvo Hernández, así que, Ángel, bienvenido. ¡Guau! ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Te veo muy chiveado, Ángel. No exactamente. No, se me hace que es como de los relajientos de la escuela. Algo así, sí. O si eres más nerd. Depende. Que los nerds dominamos el mundo, ¿eh? Ve a Bill Gates, ve a Mark Zuckerberg, o sea... Sí. O sea, tú no te chives, o sea, tú podrías ser como el jefe de varios de nosotros en unos años. Pues sí, 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 lo dije. Oye, a ver, cuéntame, ¿cómo estuvo que se fueron a Qatar? ¿Cómo estuvo, o sea, los animó un profesor? Y además, ¿cuál es la experiencia en este viaje? A ver, cuéntame, ¿cómo estuvo todo? Bueno, primero fuimos a la regional, ya con mi equipo Luis Enrique Salazar y mi coach Ignacio Salazar. Aquí está tu coach, ¿no? Sí. Un aplauso al coach. La verdad es que honor a quien honor merece, gente como tú también, o sea, que están con ellos formándolos. La verdad es que vale mucho la pena. Y bueno, acá está detrás de cámara, ustedes no lo ven, pero desde acá nuestro más sentida felicitación. ¿Cómo te llamas, perdón? Ignacio. A Nacho, a Nacho también le da una felicidad. Pero bueno, Ángel, síguenos contando. Bueno, una vez que estaba con ellos, empezamos con la etapa regional. Tuvimos algún mes para prepararnos. Fuimos armando robots para ver cuál era la mejor opción para el regional. Una vez que competimos en el regional, pasamos en primer lugar a la nacional. Ahí fue cuando vimos que, aunque el robot era bueno y para quedar en primer lugar regional, para el nacional los equipos se iban a poner más fuertes. Y tuvimos que cambiar completamente el robot de diseño. Oye, a ver, ¿y de dónde iba toda la banda que estaba armando todos los robots? Esto está basado en Legos, ¿no? ¿Dónde? Esto está basado en Lego. Sí. En los Mindstorm, ¿no? Sí. Perfecto. Los robots te dan tu kit de Lego así con piezas literal y tú lo vas armando ahí en la competencia. Tu robot lo llevas desarmado completamente. Nada armado, ni siquiera el ring en la llanta, nada. Este, para que ahí lleves y lo armes en dos horas que te dan para armarlo. Nosotros lo hacemos en 20 minutos aproximadamente, que fue en la nacional. Entonces hicimos cambiar el diseño del robot para que fuera más rápido. Y con eso logramos uno de los primeros lugares que lograron el pase a Qatar. Oye, y una vez que ya lograron este pase a Qatar, ¿qué sintieron cuando ustedes dijeron oye, se van a Qatar? Pues, sí, muy felices, muy emocionados. Aunque la primera instancia que nos llegó fue que el viaje era algo caro. Porque Qatar no está muy cerca. Entonces, esa fue mi primera impresión, pero luego nuestros papás nos empezaron a decir que no nos preocupáramos porque sí, vamos a ir. A ver, ¿señora cómo le hizo? ¿Empeñó la casa o qué? Con la ayuda de familiares y amigos en contacto, le compramos el regreso para la muerte. Oye, no, pues, hay que felicitar también a tu mamá, ¿no? Sí, 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 es tu mamá, ¿verdad? Hay que felicitar a la señora, es que da mucha emoción que, pues, así te apoye, ¿no? Porque, pues, sí, o sea, está padrísimo. Pero, a ver, entonces vencieron ese reto, consiguieron el apoyo y se lanzaron a Qatar. Sí. ¿Habías viajado en avión? Sí, sí, había viajado en avión. ¿Y tan lejos? Bueno, lo más lejos que había ido era a Perú. Ok. Por un torneo internacional de ajedrez. Ok. Ah, ¿tú también juegas ajedrez? Sí, yo juego ajedrez. Ándale, ándale, no bueno. Oye, bueno, a ver, entonces, pero, bueno, sí, bueno, Perú, dices, ¿no? ¿Mandé? Estuviste en Perú, entonces. Sí. Bueno, entonces, está un poquito más lejos Qatar. Sí, un poquito. Un poquito. Nada más, nada más. Pero entonces, a ver, se lanzaron a Qatar, entonces ya iban todos ustedes. ¿Cuánta gente iba con ustedes? Eh, fue nuestro coach, nuestros papás y mi hermana, la de mi compañero, no. Ok, ok. Y llegando allá, ¿cómo viste? ¿Cómo es la organización del evento? ¿Son más serios, más estrictos? ¿Cómo es? Sinceramente, yo vi más restricción en el nacional. ¿En serio? Pero, en cuanto a, en la competencia, era gigante el evento, muy grande. ¿Cuántos, cuántos niños había allá? Había aproximadamente, como 250 niños en nuestra categoría. Oye, me imagino que hay algún tipo de convivencia para que ustedes puedan conocer también a niños de otro lado. No, o nada más ustedes aislados. De hecho, originalmente en las reglas está prohibido que hables con otros equipos por cualquier razón. O sea, ¿pueden volar algún tipo de idea o algo así? Sí, digo, aunque ya en la manera de la competencia no te sirve mucho porque ya llevas tu programación, tu robot, etc. Claro. Oye, y bueno, ¿y cuál fue el robot que armaron? ¿Con qué robot? Este fue justo el que llevaron. Sí, ese fue el robot. Y básicamente, ¿cuál es el concepto detrás de este robot? El concepto es que tengo que cargar cinco cubos, originalmente. Nada más, aquí está el robot, nada más está el cubo aquí y nada más lo absorbe, avanza, baja la garra y la sube y ya no tiene absorbido debido a estas gomitas que están acá abajo. Ok, 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 ok. O sea, lo que hace que se quede ahí el cubo. Ok, ok, ok. Y lo vaya pilando así en esta garra. Oye, y de lo... ¿Ustedes cómo viste el nivel que hay en el extranjero versus lo que ustedes llevaron? Sinceramente yo creo que no fue mucha la diferencia de tiempo porque ahí con los chinos, japoneses, coreanos, le ganamos a los japoneses, muy bueno, tercera potencia mundial. No, segunda, perdón. Entonces, nos llevó una ventaja de aproximadamente cinco o seis segundos, más o menos mucho. Por ahí, este, de nuestro robot. Vimos que estaba muy buena, muy buena competencia, aunque al final nuestro robot se amoló por el voltaje que había allá. ¿En serio? ¿Fue un tema de voltaje? Sí. El voltaje que hay allá no es el mismo que hay acá. Acá es 110, 120 y allá... 220. 220. Entonces, este, el voltaje se hizo que las pilas se dañaran, porque son pilas recargables y no funcionó el robot. No, 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 no. Voto por voto, casilla por casilla. No, 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 pues sí, pero no. Bueno, la verdad es que está padrísimo. Me da muchísimo gusto conocerte y, obviamente, a todos tus amigos, mándales un saludo. Lo cierto es que varios de nosotros que estamos acá, pues estuvimos así como tú. Y, de pronto, creo que ustedes están teniendo un montón de oportunidades. Entonces, aprovecha a tu coach, aprovecha a tu mamá, porque, de pronto, pues sí, o sea, hace mucha falta como tener mucho apoyo. Y, la verdad es que creo que el cielo es el límite. O sea, esto, Qatar fue una meta que ustedes lograron y, seguramente, van a lograr muchas más. Entonces, muchachos, vamos a darles un aplauso, ¿no? Aquí, Ángel. Muchas, muchas felicidades. Acá llegaron ya comentarios. Dice, Lanceito Cycles, felicidades al team de chavos de robótica. O sea, esperemos sean apoyados por la SEP para su desarrollo académico en sus áreas de investigación. Becarios para estudiar en el MIT o Carnegie Mellon University. Iván Barreto, mis respetos para ti. Te mandan muchos saludos, Iván Barreto. Hace falta más como él, más como tú, para cambiar la tecnología en México y que haya apoyo más para gente como tú. Y, bueno, ojalá que nos estén escuchando, gente de universidades, que nos estén viendo. Para apoyar a niños como Ángel, me da mucho gusto tenerlos. Y, pues, la verdad es que muchas, muchas gracias. Gracias por haber venido. Mándale un abrazo a todos tus compañeros. Y, la verdad es que, si se vuelven a lanzar, pues, estaría padre que nos dieran como un curso de cómo hacer más robots a nosotros, ¿no? Sí. Es, este, mucha creatividad mecánica para el robot. Este es mi diploma. A ver, vamos a presumir, vamos a leerlo, dice, es certificado de excelencia, este certificado, digamos, galardona a Ángel Rafael Calvo, a su equipo Treasure Explorers, en la categoría regular Junior High, ellos son de México. Y, bueno, está firmado por las autoridades de, bueno, esta Olimpiada, ustedes lo pueden ver. Y, pues, qué orgullo, qué buena onda. Muchas felicidades, Ángel. Muchas, muchas felicidades. Y, bueno, por nosotros es todo. Muchas, muchas gracias. La próxima semana estaremos de pata de perro, andaremos entrando y saliendo. No tendremos streamings, pero eso no significa que esté subiendo videos en mis distintas plataformas. Así que los invitamos, pero a que sigan todos donde estamos, en Facebook, en Twitter, que nos sigan también en la página. Y que regresemos a estos programas en vivo ya a partir de la primera semana de diciembre. Nos va a dar mucho gusto. Vamos a tener muchos invitados. Ya tenemos ya varios agendados, ¿no? Reservus, el 30. Viene la gente de Reservus. Para todos aquellos que estén buscando una red social de transporte público, ¿viene la gente de Reservus? Sí, también viene. Ah, la gente de Kiching también, ellos también. Estas tiendas en línea, hoy hablaba de ellos. Entonces, también se va a poner muy interesante. Y, bueno, estamos ahí trabajando con mucha gente para que venga. Justo antes ya de la temporada navideña, se acerca también ya el CES, uno de los eventos. Quizá la convención de nerds más importante del mundo. Ahí vamos a estar. Y, bueno, yo soy Luis G.G. Y a nombre de un gran equipo que hace posible todo esto, les doy las gracias. Cuídense mucho. Continuamos. ¡Suscríbete!